Akira, no tuve el privilegio de conocerte, y me hubiera gustado decirte que me siento muy afortunado de haber podido interpretar a un personaje como Piccolo, que según se dice, era tu favorito. Interpretar a Piccolo me ha permitido aprender que la humanidad siempre tiene la posibilidad de mejorar, que puede ir del mal hacia el bien, y que puede ir del odio al amor. Además me ha permitido conocer a miles de personas de todo el mundo, desde los más pequeños hasta adultos que llegan a mí llorando, porque les di voz a su infancia, con tu creación. Siempre agradecido contigo, genio terrícola, por darnos vida, para acompañar la vida de otros. Gracias por tanto, honraremos tu memoria. Luz en tu camino de regreso a casa. Te amamos querido Akira Turiyama, gracias por permitirnos caminar contigo. Buena alma. Te amamos y te mandamos muchos. Ame. 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 Ame.